Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de Agüete aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme en la que se encuentren chicos. Estamos en el reinicio de cuenta. Vamos a emitir las ofertas que nos están otorgando ahorita. En el día de hoy vamos a salirnos y ahí estamos. Reinicio de cuenta chicos, estoy muy contento porque estamos avanzando poco a poco. Así como se debe de avanzar, lo estamos implementando. Vamos a irnos con este bot. Ya somos nivel 5 de aquí, 2.200.000 de plata, 250 de oro. Fíjense, eso lo vamos a estar juntando como les habías comentado para el quinto espacio de lo que viene siendo el hangar. Así que pues hay que aprovecharlo y pues vamos a ello chicos. Oh, permítanme que ya tenemos el otro espacio, es verdad. Tenemos el otro espacio a implementárselo. Muy bien, ahí está. Ya lo tenemos ahí, la cadena de montaje. ¿Qué más nos queda por acá? Vamos a suscribirnos. Asimilar que nos suscribimos, nos salimos. Y volvemos a entrar. Y ahí está, adquirir. Ahí está, tenemos 100 de oro más. Vamos con los anuncios. Vamos a ver si tenemos para una oportunidad más. 190. Uy hermano, sí. ¿Qué abriremos aquí? ¿Qué nos pueden dar? Dudo mucho que nos den algo bueno acá. Aquí, me van a dar componentes. Esto es más que obvio. No sé hermano. ¿Qué estaría bien? Baterías. Tengo 23 aquí. Una de 100 estaría bien. De hecho una de 100, un cofre de 100 estaría bien. ¿Qué tenemos más por acá? Uy, otra para abrir. A ver. Pues nos vamos a partida, ¿no creen? Vamos a partida. Vamos a... Ofensiva de balizas. ¿Estaría bien una ofensiva de balizas? Vamos a irnos. Vamos a ir repartiendo. Vamos a tener aquí dos partidas. Una ofensiva de balizas. Un combate a muerte. O un free for all. No lo sé. Vamos a checarlo ahorita. Vamos primero con ofensiva de balizas. En primer lugar nos vamos a llevar a Griffin. Griffin, aquí lo tenemos. Bien, Griffin, así que vámonos. Y yo también me voy de este lado. Si llegamos, no llegamos. Uy, si llegamos... Vamos, avanza Griffin. Griffin. No, no, no. ¿Para qué hacer el intento? No pudimos entrar ahí. No pudimos, no pudimos. Vamos por el medio, ¿no? ¿Qué les parece si vamos por el medio? Espero igual que no me vayan a reventar así. Ahí están las Norikum. Cuidado que empiecen ya a desplegar. Está otro allá. Cuidado, cuidado. Va. Estamos dominando muy bien. Estamos dominando muy bien. Cuidado con el Galahad. No, no es un Galahad. Es un... Uy, se me olvida el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Dios, ¿cómo es posible que se me haya olvidado el nombre de este pequeño? Se me olvida el nombre. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No es... Es un Galahad. Es un Galahad. Vamos a darle. Funado. Vamos a la funación, hermano. Venga, sin piedad. A darle con todo en el reinicio de cuenta, chicos. Eso es todo. Fun. Dios, que está aquí otro tipo. Es un Griffin. Cuidado con Griffin. Uy, cuidado. Uy, cuidado, cuidado con este tipo. Ya nos volaron un arma. Uy, nos están dominando. Nos están dominando. ¿Qué están pensando estos chicos? Vamos. Ahí está Griffin. Muy bien. Venga, a dominar, por favor, todo lo que está ahí. Rampage. Dominen, dominen ahí, por favor. Qué bien. Voy por centro. Mira nada más. Uy, cuidado con esas Thunder. ¿Cómo se escuchan esas Thunder? A ver, míticas, estas armas. Recibimos más. Cuidado, aquí está ese meme. Vamos a ayudar aquí a los compañeros. Y vamos por esta baliza más. Godlike. Bien, hermano. Muy bien. Uy, aparece un hermano aquí. Uy, no. Este sí me va a joder. Este sí me va a joder. Por favor. Retrocede. Retrocede, hermano. Muy bien. Qué buenísima. Vamos con Leo. Muy bien. Sacamos a Leo. Tenemos aquí a este otro meme. ¿Quién es? Uy. Ahí va el V-Tash. Ahí va el V-Tash. Vamos, hermano. Ve por esa baliza. Aquí nos hace falta poco. Lo tenemos, creo, creo que lo tenemos dominado ya. Venga, nada más falta esa baliza por capturar. Yo me quedo por el centro para ver si no hay otro enemigo por que vaya a salir. Bien. Puede que haya otro enemigo que salga. Bueno, ¿qué le está haciendo? Lo está acariciando. ¿Qué? ¿O qué está pasando, hermano? ¿Por qué no lo mata? Mira nada más. Mira nada más. Lo anda acariciando. ¿O lo está besando? ¿O cómo chingado es esto, eh? Ganamos la partida, chicos. Claro que sí. Ah, no. Falta otro. Falta otro. A darle, por favor. A darle, entonces. Es un Japatón. Con Molop. Venga. Ya se lo funaron. Ya no necesita que yo le esté dando porque ya lo funaron al pobre tipo. O puede que sí lo matemos nosotros, eh. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Capturamos esta baliza. Creo que ya no hay nadie más, eh. Bien, qué buena partida nos acabamos de aventar. Vamos a combate a muerte, chicos. Vamos a irnos a combate a muerte. Está deliciosa estas partidas. Vamos a ver cuántos milloncitos nos acabamos de hacer. No creo que haya llegado a los millones. ¿Al millón? No, 500 mil. Era obvio. 7 eliminaciones. Vamos por el siguiente. Bueno, chicos, vamos para la siguiente ronda que viene siendo combate a muerte. Vamos a irnos. Ya probamos lo que viene siendo ofensiva de balizas. Así que nos vamos ahorita rápidamente a combate a muerte por equipos. Vamos a darle, chicos. Vamos a irnos aquí en este mapa. Vamos por... Mira, nos vamos a ir en C. Y nos llevamos a Natasha. Vamos a campear un rato. De aquí, pues... ¿Qué tenemos por acá? Vamos a darle a ese men que anda por allá pentejeando. Uy, aquí viene, eh. ¡Fum! Ahí está. Le muevo a Dry Thunder, bro. Me está pecando con Thunder, hermano, eh. Con las Thunder. Me está dando. Y yo le vuelvo a dar el chingarazo. Inclusive va para allá. Le vamos con la Snorikun. ¡Uy, brother! ¡Ay, pobrecito Cossack! Viene aquí. ¡Fum! Se lo van a afundar, pobre Cossack. ¡Uy, uy! Que viene fuerte. Que viene fuerte. Vamos a dejársela caer. Venga, venga, venga. Venga, tío. Vamos a darle. Demuéstrame que puedes. Venga. ¡Órale, cabrón! Venga. ¡Órale, güey! ¡Uy, se cayó! Bien, sí le estábamos dando. Sí le dimos, sí le dimos. ¡Qué buena! Va a asomarse de este lado del puente. O de la base. ¡Órale, güey! ¡Está volteando! Para ver quién le está dando, bro. Soy yo, hermano. Soy yo. Mira, ahí está. Le estamos dando otra vez. ¡Pobre Natasha, bro! Está desconcertada. No sabe ni qué hacer. Venga. ¡Viene otra vez! ¡Viene apurado! Bien. Viene macizo, eh. Cuidado. ¡Órale! Ahí está. La bañamos de puro Norikun. ¡Fuck! Bien, hermano. Bien, 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 bien. Bien. Cossack está haciendo de las suyas también, eh. Buena esa Cossack. Ahí está. ¡Qué buenísima! Vamos a irnos de este lado. Vamos a repararnos un poquito. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. La Snorikun. Dejadse a los caer este men. Ahí damos un poco por allá. Básicamente es una destrucción total de estas Natasha con las Thunder. Chicos, créanme que son increíbles, eh. Ese men está jodiendo. ¡Órale, brother! ¡Órale, brother! Ahí te va toda. Todo el salseo. Nos están jodiendo. Vamos a sacar a Leo. Porque, obviamente, este ya fue. También este men ya fue. Venga, darle. A toda. A toda con toda. A este pobre Griffith. Venga, Griffith. Venga, Griffith. Vamos con Dog. Me parece que es Dog. ¿Es Dog o no es Dog? Venga, doctor. Vamos a dejársela caer también a este men. Ahí está. Triple Kill. Vamos con el Gareth. Que no sabía ni su pinche nombre hace un momento. Pero ahorita lo vamos a conocer mejor. Vamos a gastarnos un poquito más de vida. Ahí está. Uy, se lo he llevado muy bien. Qué buena. Están. Vamos a subir unos de este lado. Porque quiero ir a combate aquí arriba. Y creo que va a ser conveniente en este lado. Vamos a irnos por este. Por este lado del mapa. El lado derecho. Ahí está un Fujin. Está esperando el Fujin. El Fujin. Está esperando el Fujin. El Fujin. ¿Qué le vamos a meter? ¿Qué le vamos a meter? Qué buena. Vamos a repararnos de nuevo. Tenemos cerca aquí un bot. ¿Qué bot es? Uy, uy, titán, brother. Quítate. No, brother. Quítate, quítate. Este sí me va a joder. Este es un titán, hermano. Cuidado. Uy, brother. Mierda, vamos a dejarse la caída aquí a este meme. Uy, brother. Cuidado. No, bro. A ver si que me jodieron. Sacamos a Lancelot. Vamos a sacar a Lancelot. Uy, güey. Cuidado, brother. Es un Jesse. No es un Dog. Uy, brother. Se lo fumieron todo. Total. Se la comieron toda. No puede ser, hermano. Me van a joder. Me van a venir jodiendo. Cuidado. No, hermano. Cuidado. Hay que irnos. Uy, bro. Hay que bajar la mayor cantidad de vida que sea posible. No, brother. No, bro. Está cabrón esto. Nos vamos a este lado. Espero que no se sea titán. Muy bien. Ya valió camote este mes. Valió nepe. Vamos a dejársela caer. Cuidado, cuidado. Cuidado con el internet. El lag. El lag. Extremadamente lag. Ahí está. Kill. El lag está extremo ahorita. Venga, acércate, 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 acércate. Se fue. Muy bien. 14, 15. Llevamos una ventaja más o menos considerable también. Ahí está el titán. Vamos a penetrarlo por este lado. Ya que no nos duele, güey. Uy, ahí sí ya nos está viendo. Cuidado. Hay que largarnos. Cuidado las explosivas. Fuck. 15, 15, chicos. Llevamos 15, 15. Mi equipo está allá. Uy, pero está en equipo en territorio enemigo también por allá. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Ese hijo de... De toda. Está molestándose, men. Cometí un error. Sí, hermano, cometí un error. Estoy cerca del titán. Ya valí queso. No. Ahora sí que nos jodieron, hermano. Nos hicieron bosta. Salió el titán y fue todo una rompedera, ¿no? Aquí tenemos al Kid, al Fushi, tienen a Furi, Leo, Griffin. Un Carnage que ni se mueve, pero ahí está. Pobre Carnage. Está acá un Zeus y Thunder. Ya están viendo por todos lados. A ver si hay alguien por aquí. No me gustó, la verdad, la partida. Nos funaron a todos. Qué lástima, hermano. Qué lástima que no hayamos tenido un equipo competente para este equipo. Para el equipo rival. Y bueno, vamos ya para última, chicos. Nos vamos a una partida. A Free For All. Partida todos contra todos. Aquí vamos a hacer de todo. Vamos a ver qué sacamos primero. ¿Cuál sería lo ideal de sacar aquí? Tendríamos que sacar a Griffin, a Leo, a Natasha o a Lancelot. ¿Qué sería lo ideal para ustedes, chicos? Pero vamos a ir checando. Esperemos que sí nos toque un mapa pequeño. ¡Utama! Güey, yo desearía un mapa más pequeño. No tan pequeño. Literal. O sea, estamos viendo aquí que nos tocó. Bueno, vamos a darle. A dejarse de la calle. Este güey no sabe para dónde le estamos dando. Pero ya se murió. Buena afunada que le dimos al pobre tipo. Ni siquiera supo ni quién le estaba disparando. Pero llegamos a joderle la partida. Así es. Vamos a irnos de este lado. Esperemos que no quede nadie resistente, nada fuerte. Ya va un Gareth. Ahora sí ya me voy aprendiendo los nombres. ¿Qué es esta cosa? Vamos a ver. Creo que tiene una Thunder. Me parece que es alguien bastante fuerte. ¡Uy, cuidado! Vamos a brincarlo. Es un Neo. Efectivamente, chicos. Es un Neo. Pensé que era una Thunder. Pero es una Zenith. Creo que sí es una Zenith, eh. Son las Zenith. ¡Uy, cuidado! Güey, está... ¡No mames! Güey, es un destructor ese. ¿Natasha? No, Natasha. ¡Natasha! ¡Natasha! ¡Aguanta las carnitas! ¡Natasha! ¡Uy! No, brother. No alcancé a escapar. Nos llevamos a Leo. Vamos a llevarnos a Leo. No alcancé a escapar, hermano. No alcancé a escapar. La vida ya la tenía muy corta. Deje eso. Vamos a darle a ASMR. Hay que llamarle la atención. Hay que llamarle la atención a esa Natasha. Estamos cerquita, ¿eh? Ya estamos cerquita. Vamos a llamarle la atención. ¡Uy, pero sí me gana, eh. Para correr, sí. Sí es más rápido esa Natasha, brother. Para correr, sí es más rápido Natasha, eh. Cuidado. Vamos a irnos a este lado. Hay que tener cuidado. Aquí voy a salir otro meme. Es que yo no estoy viendo dónde está el tiempo ahí arriba. Mira, Natasha está. Es un destructor Natasha, hermano. Y sabe muy bien que llevo a Leo. No quiere acercarse. ¡Uy, ya! Espérate, el mouse, el mouse, el mouse, hermano. ¡Ni madres, güey! A mí no me gustan estas mamadas, güey. A ver, vamos a decirle que no. 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 Y la traición, ¿no? La traición. La traición. Y la traición. Ahí está. Ya mamó. Ya mamó. Ay, ¿cómo les gusta hacer esa cochinada, güey? Yo no soy así, perro. ¡Órale, güey! Yo no soy... No. Me va a joder. No. Eso es todo. La traición, hermano. Me enferma que hagan equipo sembrimoral. No, fútate. No. Yo estoy en contra de eso, maldita Natasha. ¿Dónde vas? Qué divertido, hermano. La traición. No puede ser, hermano. Le hice traición al pobre Natasha. Y vine con todo, ¿eh? Me va. Vine con un león. Órale, hermano. Venga, espero que te la comas toda y la disfrutes. Venga, ya vamos a bajar más de la mitad de la vida. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? No, ya no se pudo porque ya no tengo la thunder. Uy, ya no tengo la thunder, hermano. Vamos a sacar a Griffin. Sacamos a Griffin. Vamos, que yo también quiero a ese Natasha. Bien, lo conseguimos, hermano. Qué buena. Lo conseguimos. Ahorita saltamos. Ahí está. Muy buena. Ahora sí, nos vamos de este lado. ¿Qué sale? ¿Qué sale de este lado? Por lado derecho. Vamos a ver qué nos llega a tocar. Uy, brother. A comer, se ha dicho. Bien, hermano. Bien, hermano. Muy bien. ¿Salió Leo? Es Natasha. Es Natasha. Es Natasha, güey. ¿Se quiere vengar Natasha? ¿Se quiere vengar? Cuidado, 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 cuidado. Uy, brother. Brother, 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 brother. Que no me vuelen las armas nada más. Con esto estoy contento, eh. Que no me vuelen las armas. Let's go, baby. Muy bien. Ahí está, abrón. Vamos a quitar todo esto. Vamos a restaurarnos la vida. Ahí viene Natasha, eh. Natasha viene con todo. Ay, cabrón, cuidado con el gallo. Ahí está. Natasha viene con todo, chicos, eh. Natasha está enfurecido por la traición que le cometimos. Natasha viene imputado. Muy bien imputado. ¿Se quiere subir, güey? ¿A dónde quieres subir, hermano? Ahí está. Uy, sí está bajando realmente algo, eh. Está realmente bajando muchísima vida. No vas a caber ahí, hermano. No vas a caber. No seas tonto. No cabes. No cabes. Uy, brother, me funó. Sacamos a Griffin de nuevo. No manches, está bien lejos. Vámonos, vámonos, vámonos. Brother, se van a funar a mi... A mi... A mi compañero. El traicionado. Uy, cuidado, brother. Se lo están comiendo. No puede ser. Se lo están comiendo. Oye, oye, oye los chingadasos. Mira nada más. Uy, brother. Cuidado. No mames, ese vato. Oye, ese Natasha está bien fuerte, hermano, eh. Realmente fuerte está ese Natasha. Está atorado. No sé qué cosa está haciendo, pero está atorado. Me quedo yo con él. Con el traidor, ¿no? Con el traicionado. Venga, hermano. Venga, 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 venga. Con todo. Ahí está. Bien, 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 bien. Va a sacar, va a sacar, va a sacar. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Vamos a irnos hacia él. Venga, vamos a irnos de este lado. Vamos a gastar. Vamos a gastarnos, chicos. Todo lo que tenemos aquí, la munición. Porque puede que una bala sea la diferencia para ganar o morir, eh. Esa bala puede hacer la diferencia. La vida restaurada al 100%. Bueno, a lo que nos queda. Por favor, restaura. Muy bien, ahí está. Qué buena ese Natasha. Viene Natasha, eh. Viene, viene imputiza ese Natasha. Es un Leo, es un Leo. Estamos bajando, mira, qué bueno. Eso es bueno. Quedamos con dos minutos y medio. Venga, aquí podemos irnos de este lado, eh. Piensa el que ya nos, ya nos acorraló, no sé. ¡Uy! Bien, hermano. Tenemos mejor equipación aquí con... Con Griffin. Venga, qué buena, eh. Qué buena. Tenemos 1360 de baterías. Qué buena, chicos, eh. Qué buena. Vamos 10 kills, eh. 10 kills en Free For All. No sé cuántos daños estamos haciendo ahorita. Estamos yendo hacia él, eh. Porque de eso se trata. Ir hacia el objetivo. Vamos a yernarnos otra vez. ¡Natasha! Viene otra vez Natasha. Se acerca Natasha. Uy, Natasha está bien fuerte. Pero lo volamos. Lo funamos. Qué buena, hermano. Qué buena. Muy bien. Buenísima batalla, eh. Batallas épicas de aquí. Ya no pudo sacar más. Hermano. Qué buenas batallas tuvimos. El día de hoy. Con este Griffin. Y pues bueno. Espero que... Que tengamos un buen daño. Vamos a ver. Qué daño hicimos. ¡Uy, brother! Casi 2 millones. Nos aventamos casi 2 millones. Mira nada más. Casi 2 millones. De daño. 11 eliminaciones. No, hermano. Esto lo está rompiendo todo. Casi 2 millones. Y estamos en liga. ¿Qué? ¿En qué liga estamos? ¿En liga cartón? ¿En qué liga estamos? Ahorita vamos a ver en qué liga nos encontramos. Vamos. Avanzamos hasta el 9. Liga bronce. 12. Tengo una media. Ahí está, chicos. Buenísimo. Buenísima partida. Nos acabamos de aventar. Retomamos esto. Nos va a servir, obviamente. Volvemos. Adquiremos. Muy bien. Y pues nos vamos a la caja. ¿Qué tomamos? 100 de estos. Que de hecho sí me van a servir. Bueno, es que no ser, hermano. Abrimos dos sobres de estos. Abrimos dos de estos. Yo creo que lo mejor sería abrir este, ¿no? Vamos a abrirlo. Venga. A ver qué nos toca. Espero que nos toque algo bueno. Ok, arma. Uy, Crismon Hop, hermano. Crismon Hop. A Hawk. 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 Tenemos a Hawk, chicos. Así es. Tenemos a Hawk. Wow. Tenemos a Hawk, chicos. Estoy emocionado porque estamos empezando aquí. Y Hawk es una ayuda bastante, bastante útil. Qué buena. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos dará? Uy, estos ya son oro. Tomamos oro. Muy bien. Qué buena, hermano. Qué buena. Épica. Épica. O sea, estuvo muy buena esta partida. Me gustó muchísimo. Tenemos a Hawk. En otro video que vayamos a hacer, chicos. Vamos a ponerlo. Vamos a establecerlo. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Pero bueno. De un principio aquí. Chicos, espero que les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Igual, si quieren más contenido sobre el reinicio de cuenta, háganmelo saber. Tengan más apoyo, más likes, más comentarios y más reproducciones de este video. Compártanlo para que más gente nos vea. Y así seamos más en el canal. Y bueno, chicos. Yo me despido. No sin nada decirle. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Siguiente directo que vayamos a hacer.